Hola Cristina, estamos con Cristina de Astoristería ED, que está en la calle Maritana 16 en Móstoles. Y vamos a hablar hoy de celebraciones. Modas, mautizos, comuniones, celebraciones personalizadas. ¿Qué podéis hacer en flores ED? Contar a mis clientes, contarte. Cuéntame un poquito. Depende de si es una boda, pues por supuesto ramos de novia, de coche, la decoración de la iglesia, la decoración del restaurante. Los ramos de novia que este año se llevan mucho, las formas de preservados que duran eternamente, como el amor que tiene que durar eternamente. Luego lo ponemos en una cúpula para que los hermanos se quedara precioso. Y estos duran para siempre, es un recuerdo para toda la vida. No es el ramo que se hace. Exactamente, es un recuerdo que conservando simplemente en un sitio seco, que no tiene mucha humedad, en cualquier sitio de la casa que no tiene humedad, la verdad que para siempre. Nada, ninguna conservación de niñas. Que ahora las demás se llevan, me dices. Sí, sí, sí. Por ejemplo, si las damas de honor tienen que llevar una colonita, también las hacéis. También, también. Hacemos comentar para damas de honor, para niñas de comunión, para lo que necesitéis. Ajá. Entonces, todo esto queda muy bonito. Sí. Mucho para... Pues eso. ¿Se la podemos probar? Sí, sí, sí. Sí, claro. Tan guapísimo para lo que siempre es usado. Ahí funciona. Esa que ya, toda la mamoría, las recopilaciones para bocitos, para abismos, para comuniones, con comuniones también, en las que además se llevan. Llevan también con la cinturón, con flores secas, que han usado mucho luego a fuego, con el pelito, más distintas las niñas, más distintas. Sí, claro, sí. Pero no por ello, menos preciosas. Pero en una boda, para contratarte los novios, ¿qué tendría acá? No, no sé, un poquito para qué. Sí. Fácilísimo. Venir para acá, ves... Siempre vemos esas ideas, ¿no? Pues, ellas, las novias, ahora ya, contando a... Si con este vestido va bien, si es un poco la época del año, por las flores. Porque, vamos, ahora ya, en Holanda, prácticamente tenemos todas las flores todo el año. Y luego ya, pues nada, diseñamos como todo al restaurante, lo llevamos nosotros, y luego colocamos todo para que cuando llegue a la novia, sí, sí, juguetes sociales, para la que no pediste, salud de los... de los mensales, y todo. Sí, sí, todo. La verdad que todo, vamos, a fuego, a corte, y nos tumbamos de todo para que la novia, solo que disfrute ese día, que es lo importante. Es importante. Yo creo que es el día más importante para... De la vida de una persona. Una de las días más importantes, y sobre todo ahora, los ramos, que se pueden... que se pueden conservar el recuerdo para siempre, ¿sabes? Sí, sí, sí. Mira, mira, Jorge. Mira, muy bonito. Luego, también tenemos artificiales. Sí. ¿Vale? Sí. Estos, como estamos desde aquí, cuidado, la verdad que sí que no lo piden bastante. Vienen así, algo rápido, no sé qué. Ay, me encanta este, porque van algo en la mano. Mira, ¿verdad? Muy bonitos. Son preciosos. Parecen algo malo. Sí. Mira, es que lo tienes que tocar para darte cuenta que ese es artificial. Sí, sí, lo tienes que tocar, están muy logrados, eh. Y luego, bueno, este que le encanta a Susana, que cuando se case, se lo voy a hacer yo uno. Sí. Así, que se lleva aquí todo el salito. Ay, qué sueldo. Es súper cómodo. Es súper feliz. Muy bonito. Eh, animamos a... Este año, por lo menos, es época de celebraciones. Por fin, por fin. Hemos salido de la pandemia. No hemos salido del todo, pero bueno, vamos mejorando. Parece que vamos un poco mejor. Sí. Pues sí. Que venga a Moristería de la calle Marilanca de 16, en pleno servicio de Móstoles, a comprarse. Un rango, sí. Y que, al cargar la declaración, la decoración es rara. ¡Por Dios! Aquí estamos para de verdad lo que necesitéis, sin ningún compromiso. Os damos todas las ferias que, vamos, que necesitéis. Y bueno, que luego se acopla todo, un poco el presupuesto se tiene, un poco a lo que tengamos, a lo que queramos, a lo que queremos, a lo que queremos. Pero bueno, aquí estamos para ver que veáis, de vuestro día es tan especial. ¡Vale! Y además, es primavera, hay una amplia variación de variedad, de colores y de flores para todos los gustos. ¡Ay, me encanta la flor, me encanta la flor! No es solo para celebraciones. Cualquier día es bonito para regalar flores y plantas. ¡Eso! Regala una flor y tendrás una pico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!